hola qué tal espero que se encuentren muy bien les estoy mostrando la tercer servilleta terminada con motivos navideños pero esta servilleta quiero que la vean está bordada con la aguja pica pica maravilla o la aguja mágica como ustedes quieran llamarle a esa aguja y vean qué bonito puede uno bordar con dicha aguja aquí en la flama de la vela fue la técnica del recorte de las estas de estas hebras que nos enseñó a hacerlo nuestra amiga delia mayor vean qué bonito que esto fue en la posición número uno como se trabajó esto no es recorte ni cepillado y también lo bonito de este tipo de bordados es por la parte de atrás vean qué bonito se ve tanto la parte de atrás como la de enfrente luce mucho aunque he de decirles que a mí me encanta cómo queda esta parte de atrás bueno pero ya vieron atrás o la parte de enfrente de nuestra servilleta luce muchísimo nuestro bordado aquí en la parte superior de la servilleta que es esto es el bordado fantasía tallo aquí lo utilice para eso que más que más la orilla es la del servilletero orilla tortillero se tortillero algo así se llama vean qué bonita también está la orilla simplemente que aquí hice una vuelta más con otro color bueno y a las amigas que me han preguntado o que han comentado que han comentado en el vídeo de recorte y cepillado con la aguja mágica o pica pica que si esto se deshilacha lavarla no esta servilleta yo la lave a mano y no le pasa nada también tengo otra que la he lavado con la en la lavadora y también pero como en el vídeo de la uva donde está esta técnica de pica pica si tú agarras una hebrita y la jalas entonces si se te va a deshilachar o se te va a venir todo bueno pero mientras no jalemos esas hebritas no te preocupes por lavarlas que no les va a pasar nada y también o más bien te invito a que agarres un pedazo de cualquier tela dibuje lo que tú quieras y te pongas a practicar papaba picas y picas y picas lavas tu tela para que ese pedacito de tela para que veas que no pasa nada bueno espero que esta bonita vela les guste y si les gusta este vídeo recomienden celo a su amiga y si no les gusta recomienden celo a su enemiga y aparte si les gusta le dan al dedín y les mando muchos besitos